Capítulo 1 Arremotis Terrae Desde una tierra lejana Yo, que he vivido cada uno de mis días con pegasia intensidad, contemplando con asombro infinidad de veces el aparecer del alba y el caer de las noches. Yo, que agradecido humildemente con los dioses, he recorrido fatigado por largos caminos y navegado por ríos y mares. Yo, aquel que en años de la virtuosa juventud fui unas veces presa y otras tantas veces cazador en el gran valle del destino. Yo, que fui y vine. Yo, que vengo y voy. Yo, que tuve todo, hoy no tengo nada. Yo, que no tuve nada, hoy lo tengo todo. Sueños y realidades, alegrías y desdichas. Gracias. 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 Gracias.